Fue capturado en Villeta, Cundinamarca, uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, alias Tito el Borracho, manejaba una lujosa camioneta cuando fue interceptado por unidades de la Dijín, a los que acompañaban agentes del FBI de los Estados Unidos. El narco que está señalado de manejar el negocio ilícito y de exportar más de 90 mil kilos de cocaína será extraditado por los delitos de conspiración y tráfico de drogas.